Están invitando ahí los amigos y amigas de acá de San Luis y Vilar especialmente para las parejas de convite que nos han solicitado ahí lo más reciente al estilo de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta A toda mi gente le gusta la marimba Si baila la marimba, le encanta la marimba Si baila la marimba, si goza la marimba Si baila la marimba, si goza la marimba Si baila la marimba, si goza la marimba Si baila la marimba, los confiteros Si baila la marimba, todos los oficinos Si baila la marimba, los hombres y baila la marimba Y las mujeres y baila la marimba Todos los niños, si baila la marimba Si goza la marimba, si goza la marimba Discuta la marimba, si baila la marimba Si goza la marimba, disfruta la marimba Si baila la marimba ¡Eso! A toda mi gente le gusta la marimba Si baila la marimba, si baila la marimba Si baila la marimba, si goza la marimba Oiga, ¿cómo suena nuestra marimba? A toda mi gente le gusta la marimba Si baila la marimba, le encanta la marimba Todos los niños, si baila la marimba Si goza la marimba, disfruta la marimba Si baila la marimba, si goza la marimba Si baila la marimba, si baila la marimba Qué bonito, qué bonito Guarita, guarita, guarita Juanita, guarita Juanita Juanita, Juanita, Juanita Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Moviendo y moviendo Moviendo la cadera Bonito se ha ido Con esa sabrosura Si Galaxy lo mueve Se ovorece la cadera Bonito lo cala Con esa sabrosura Moviendo y moviendo Bonito la cadera Con ese cabrosura Con esa sabrosura omAntico se mueve Moviendo la cadera Bailando Bonito Con esa sabrosura ¿Qué pasó? Paloba para Marcos Castro Todos los cuates Mi brío Juanita, Juanita, Juanita